El reto EcoBoost ya está aquí en Alexander Ford y todo mundo está cambiando a Ford. Nuevo 2013 Ford C-Max híbrido 47 millas por galón. Sí, escuchadse bien, 47 millas por galón. Y te damos un año de gasolina gratis y el mantenimiento de tu auto por dos años gratis. Por solo 197 dólares al mes. ¿Escuchaste bien? 197 dólares al mes. Siéntete un triunfador en tu Ford del año. Tenemos programas de compradores nuevos, descuentos militares y pagamos tu primer abono. Solo en Alexander Ford Diferencia con que tú puedes contar. ¡Gracias!